Compañeros, los actos de sabotaje son muy importantes. Es necesario así distinguir entre un sabotaje como un método revolucionario altamente efectivo de la guerrilla y el terrorismo como una medida que es generalmente inefectiva e indiscriminada en sus resultados porque hace de víctimas a los inocentes y destruye un número de vidas que serían valiosas para la revolución. El terrorismo debería considerarse como táctica válida cuando es usado para acabar con la vida de líderes de las fuerzas opresoras conocidos por su ruedad, en su eficacia en la represión u otros factores que hacen su eliminación necesaria. Pero la muerte de personas que no tienen un valor necesario nunca es aconsejable y a que carrea repercusiones incluyendo muertes. Aquí hay un punto muy controvertido en lo que concierne al terrorismo. Muchos consideran que su uso, al provocar la reacción de la policía, enajena la actividad clandestina o semiclandestina con las masas y dificulta la unificación de las acciones que serían críticas en el momento dado. Esto es correcto, pero también es verdad que en una guerra civil la represión del gobierno en el poder en ciertas ciudades es ya tan grande que en efecto todo tipo de acción legal es reprimido y cualquier tipo de acción ya es suprimido y cualquier acción de las masas que no haya sido apoyada por las armas ya ha sido suprimida y es imposible. Se hace así necesario hacer cinco aspectos en adoptar métodos de este tipo y considerar las consecuencias que puedan traer para la revolución. De cualquier manera, el sabotaje siempre es un arma muy efectiva aunque no debería ser usado para poner fuera de acción los medios de producción dejando que el sector de la población paralizada, por lo tanto desempleada a menos que ésta paralice el funcionario normal de la sociedad. Es ridículo llevar a cabo actos de sabotaje en contra de una fábrica de bebidas pero sí es totalmente justificado sabotear una planta de alta tensión. En el primer caso, un cierto número de trabajadores se quedará sin trabajo pero nada se hace para modificar el ritmo de la actividad industrial. En el segundo caso, trabajadores serán desplazados pero esto está totalmente justificado ya que la acción paralizará toda la región. Al terrorismo reaccionario, el terrorismo revolucionario. El terrorismo revolucionario. El terrorismo revolucionario.